Desde hace varios años, a nivel mundial, el tercer lunes de enero es conocido como el día más triste del año, también llamado Blue Monday. Sin embargo, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, aseguran que no existe. ¿Qué es la Universidad Nacional Autónoma de México? Es como clima, frío, y las deudas originadas por las fiestas decembrinas. Sin embargo, dicha ecuación, no se puede generalizar debido a que las circunstancias son diferentes por cada población, señaló Hugo Sánchez, académico de la Facultad de Psicología. Don Efren busca el cuerpo. De su hijo tras exclusión, hoy era su cumpleaños a través de un comunicado emitido por la máxima casa de estudios. El académico argumentó que los seres humanos todo el tiempo experimentan tristeza y ansiedad, por ello, no se debe esperar un día específico para estar deprimido. Por lo anterior, exhortó a los adolescentes en situación de depresión, no dejarse llevar por este tipo de información que circula en varios medios de comunicación, principalmente en redes sociales.